¡Suscríbete! La otra se encuentra en el laboratorio B En la parte derecha donde están estos palos Uno se encuentra aquí, el otro se encuentra luego a este Y la otra pieza se va a encontrar hasta el fondo Que se va a ver ahí, parece como si fueran ramas Pero es la pieza esta, como tiene hojas Y pues bueno, la última pieza ya va a estar en lo que es En la electricidad, cerca del Juggerknock al lado Luego entrando a la derecha Vamos a estar en este búnker Y luego vamos a voltear a la derecha Aquí se va a encontrar una localización La otra va a estar enfrente de esta o atrás de nosotros Y que va a estar aquí Y la última va a estar mirando acá a la izquierda Al fondo Y esta sería la última localización Y bueno, ya teniendo todas las piezas ya está para montarlo Se encuentra en tres lugares Uno es aquí en el laboratorio B La otra es en el laboratorio A Y el otro se encuentra, creo que por donde Pacapunchea es en la arma KT-4 Por ahí, creo que sí Pues bueno, sería todo Aquí tendríamos ya el escudo Bueno, espero que les haya servido y gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!